Y ahora es momento de ir con nuestro editorialista invitado, Antonio Desaro. Los últimos tres meses han sido meses llenos de información financiera muy desagradable, donde se pronostica un 2009 realmente difícil. Y para México, un año peor. Sin embargo, no todos son malas noticias. Teníamos esperanzas de yacimientos y reservas petroleras para el 2020, sin embargo, acaban de hallarse dos nuevos yacimientos importantes en el centro de la República. Esto nos da una tranquilidad a los mexicanos, nos da una viabilidad a nuestra industria petrolera, que sin embargo, le urge la aplicación de la reforma, le urge una aplicación y una inyección de recursos al sector primario y secundario de la industria, y sobre todo, le urge una transparencia y una viabilidad por parte de todos los involucrados. Iniciativa privada, sindicatos, Pemex como empresa y el gobierno. Pero realmente, lo que esta noticia nos tiene que dejar a los mexicanos es una esperanza de que con responsabilidad y la responsabilidad al usar estos recursos podamos mejorar nuestra calidad de vida. ¡Gracias!